El cordón, o sea, vos lo primero que tenés que hacer es liberar el cordón, tampearlo con una pinza fuerte revestida con látex para no lesionar la íntima de la vena y de la arteria, y aparte, luxás el testículo, lo abrís y ve qué pasa. Y con, si tenés dudas, tenés que llamar a un patólogo previamente para que te haga una biopsia de congelación ahí adentro. ¿Está? Sí, y la tomografía para ver si tiene ganglios positivos, ¿Lo haría post-operatoria? Estamos mezclando las cosas. Una cosa, vos me dijiste diagnóstico. Diagnóstico es clínica, ecografía, marcadores y el diagnóstico de certeza es biopsia. Una vez que vos tengas la biopsia, a los 35 días hay que volver a repetir marcadores. ¿Por qué 35 días? Porque el alfa-fetoproteína, que es el test del embarazo, tarda 36 horas la vida media. Y en cambio, la alfa-fetoproteína, que tarda entre 5 y 7 días, necesita aproximadamente alrededor de 5 vidas medias para disminuir a valores normales. Entonces, si vos la hacés antes de los 35 días, podés tener todavía circulante. Entonces, lo importante es hacerlo a los 35 días. Ahí, hacés conjuntamente una tomografía de tórax, abdomen y pelvis para hacer la estadificación. Pero la tomografía es estadificadora. Vos hablaste del diagnóstico antes. Diagnóstico es lo que hablamos antes. Claro, eso me había quedado la duda. La estadificación, si era post-operatoria en este caso es en el testículo. Sí, sí, seguro. Escucheme una cosa. ¿Ustedes de qué año cursaste burología? 18. En YouTube están todos los seminarios a partir de este año, con el tema de la pandemia, subimos todos los seminarios en YouTube y todas las dudas las pueden evacuar ahí. Están 19 seminarios ahí. Hola. Hola. Sí, sí. Sí, estoy mirando algunos. Bueno, ahí podés evacuar todas las dudas. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta, chicos? La duda con respecto a la herencia balano prepulcial. Dale. Porque si yo no tengo malentendido, la herencia en los niños es normal. De hecho, se considera fisiológica. Mi pregunta era, ¿hay alguna situación de nosotros la tendríamos que considerar patológica? Sí, cuando pasa los 8 o 10 meses. Es algo fisiológico. ¿Me entendés? Porque nacemos los varones muchas veces con la adrenalina balano prepulcial. Ahora, por culpa del pediatra o de la madre, que no le fueron rebatiendo oportunamente cuando lo higienizaban, cuando lo bañaban al niño, eso se puede convertir en una afimosis. Si lo dejas libre de abrazar, o no haces una higiene adecuada del glande y del surco balano prepulcial. Claro. En ese caso ya la afimosis nunca se considera fisiológica, sino ya es patológica. Sí. Digamos, la adereza de la adrenalina prepulcial es porque nació el niño y no se lo hizo. Es como si yo no te limpio el ombligo, se te infecta. ¿Me entendés? No le tocan el pito para que no le duela y a partir de ahí se genera eso. Profe, yo tengo una otra... Sí, yo tengo una pregunta respecto del cáncer de pene. ¿Te puedo hacer? Tengo que existen dos lesiones principales premalignas que son la eritroplasia de Giro y la enfermedad de Bowen, pero que está escrito además que son carcinomas in situ. Entonces, ¿son lesiones precancerígenas o son carcinomas in situ? Pre-carcerígenas. ¿Cómo no escuché? Pre-carcerígenas. No son carcinomas in situ, entonces. Porque muchas veces no son... No. No, que pueden degenerarse a un cáncer, sí, pero no son. Hay que considerarlas como enfermedades premalignas. Hay muchas que se curan. Bien. Perfecto. Acá lo que tiene que... En cáncer de pene lo más importante es la higiene y el hecho de que tengan fimosis. La mayoría de los cánceres de pene vienen con fimosis asociada y con falta de higiene. Para que ustedes tengan una idea, los países donde se hace la circuncisión por razones religiosas, Medio Oriente, la incidencia es menos de 0,2 cada 100 mil habitantes y en el mato grosso de Brasil es 5 cada 100 mil habitantes por el tema de la selva. En el norte argentino también. Entonces, la mayor incidencia está en las zonas selváticas. Paraguay, Brasil, el norte de Argentina, en África. Pero en África se hace la circuncisión. Entonces, tienen menor incidencia. Perfecto. Muchísimas gracias. Perdón, porque no escuché. ¿Incidencia de qué? El cáncer de pene. Profe, yo tengo una duda con retención urinaria. Dale. Porque puede ser, sí, capaz le di mal, que después de una sonda vesical, si vos no la podés realizar en un paciente con retención urinaria, tenés que ir a la punción supracúbica directamente o qué se hace. Seguro. Hay que sostruirlo. Claro. El paciente siempre hay que sostruirlo. ¿Y en qué condición, por ejemplo, no se puede llegar a realizar un sondaje vesical? Y, por ejemplo, cuando un enfermero u otro colega no lubricó bien la uretra y rompió la uretra, hizo una falsa vía, el paciente tiene estrechez previa por cirugía o por haber tenido sonda permanente durante mucho tiempo, una uretrorragia importante. Claro, las mismas condiciones que contraindican, básicamente. No, contraindican no. Uretrorragia es una cosa y uretrorragia es postraumatismo en la contraindicación. O sea, la contraindicación de por una sonda es cuando vos tenés un traumatismo pelviano y podés sospechar una lesión de la uretra a nivel de la uretra membranosa. Pero no necesitan el otro. Y en el hipotético... La uretrorragia por colocación de sonda es una cosa y la uretrorragia por un accidente de auto, de moto, de aplastamiento es otra. ¿Entendés? Claro. Y una pregunta. Cualquier médico, cualquier enfermero que no le... No, sí, pero... Sí. Cualquier médico, cualquier enfermero que no lo ubrique bien o que ponga una sonda que se enrosque porque tenga una estructura estrechez previa puede producir una uretrorragia. Eso no contraindica poner una sonda. Lo que contraindica la sonda es un accidente vial, un accidente en moto o un aplastamiento que viene el paciente y puede estar roto. A ver qué pasa. ¿Entendés? Sí, sí. Y ponéle que es un paciente que tuvo... Ahora ya me dio otra duda. Vos tenés que tuvo un traumatismo peliano pero no tiene uretrorragia. Primero igual tenemos que hacer la ecografía para evaluar o no podemos... Ecografía no. La uretra no se evalúa con ecografía. Se evalúa con uretrografía si vos sospechás que tiene lesión de uretra. Uretrografía. ¿Pero la hacemos? Y si no, y si tiene un accidente que hace una tomografía. Ecografía es muy limitado. La ecografía sirve para el traumatismo del testículo pero no sirve para un traumatismo del pelo y una plasta miel. Hay que hacerle sí o sí antes de hacer cualquier cosa una tomografía. Ah, listo. Genial, gracias. Bueno. ¿Algo más? Profe, con respecto al tratamiento del preapismo además de las medidas conservadoras como o caminar o hielo ¿qué otras medidas se pueden hacer en el... ¿Cuál me dijiste? ¿Cuáles son las medidas conservadoras? ¿Hielo y qué más? Caminar. ¿Caminar? Sí, había leído que se activa el simpático y esto bajaría la elección. No sé dónde lo leíste pero en ningún lugar nadie te va a hacer caminar con un preapismo. Bueno, y en el caso de que sea de un isquémico si no se colocan simpaticomiméticos pero en uno de... no es quémico ¿qué es lo recomendado hacer? Lo primero que vos tenés que hacer es llegar al diagnóstico no hacer el tratamiento porque vos no lo vas a hacer el tratamiento. Lo que tenés que hacer es una gastronomestría de sangre de los cuerpos cavernosos y fundamentalmente la maniobra de comprimir el pene para ver si en algún momento se destumece. Entonces si se destumece y cuando vos soltás vuelve a tener la elección lo más probable es que sea arterial no isquémico. Eso es patrimonio de la hemodinamia tratar de hacer una embolización selectiva de donde se produce la fístula arteriovenosa que es el menos frecuente. El más frecuente es el isquémico y que por uso de droga vasoactiva o por enfermedades de discrasia sanguínea como la leucemia o algunos pacientes oncológicos o por el uso de drogas vasoactivas para producir erecciones. En esos casos lo que hay que hacer es internarlo al paciente llevarlo a quirófano ponerle diacepam anestesiarlo y hacerle lavajes con simpático mimético diluido al 1 por 1000 o sea un centímetro de fedrina o de adrenalina diluido en un litro de suelo fisiológico y colocar una boca de cada cuerpo cavernoso y lavar hasta que se destumezca y evitar que se haga el síndrome compartimental que es que se solidifiquen los cuerpos cavernosos como si fuera una morcilla. Gracias. Muy claro, profe. ¿Qué más, chicos? Profe, yo tengo una pregunta con respecto al tumor de vejiga. Cuando la estadificación te dice si es invasor o no, el T1 se considera no invasor pero que tiene mucha probabilidad de progresar o invasor de progresar o invasor, ¿así es? No. El TA es el que compromete la mucosa, el T1 es el que compromete la submucosa, pero dentro de la submucosa anatómicamente hay lo que se llama la muscularis mucosae, que es la muscular de la submucosa que es la que le provee los nutrientes. Entonces se divide el T1 en T1A y el T1B. El T1A es el que no llega a eso y tiene una residiva del 5%. El T1B, que es el que sobrepasa eso, tiene una residiva de un 55%. Por eso es importante llegar bien a la base y sacar inclusive hasta músculo propio de trusor para ver si es un T1 o un T2. El límite entre invasivo de muscular y no invasivo es el de trusor, el T2. Eso ya hay que considerarlo como otro tipo de tratamiento. Ahora, el T1, aparte de residivar en ese chance que yo te dije, tiene chance de progresar, o sea, de imbrincarse más, de meterse más adentro. Y entonces en ese caso se puede convertir un no invasivo en un invasivo. Perfecto, gracias. Sí, gracias. ¿Qué más, chicos? En el cáncer de vejiga, profe, la retención urinaria que puede llegar, ¿puede ser tan grande como para generar una retención aguda de orina? ¿O no es tanto? Repetíme porque no te entendí. Porque yo leí que en el cáncer de vejiga puede haber retención urinaria. Sí. Puede ser tan grande. Es muy raro. Tiene que comprometer el techo, el cuello. No, es muy raro eso. Ah, listo. Lo silencio un minutito porque me están llamando desde el quirófano. Un segundito lo silencio, chicos. Gracias. 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 Hola, chicos. Hola. Sí, ¿sabes? Bueno, díganme, por favor. No, mi duda era sobre la retención aguda de orina en el cáncer de vejiga. No, ya te dije que no. Es muy improbable, hija. Es muy improbable. Perdón, yo siguiendo con la otra pregunta que le hice del T1 que usted me dijo que se podía dividir en B y A, cuando tiene alta, como tiene alta tasa de residiva, el tratamiento también sería como si fuera, sigue siendo el tratamiento de no invasivo, digamos. Sí, hay factores pronósticos. Invasión linfática, invasión vascular, tamaño, residiva, tiempo de residiva, hay una serie de factores. Fijate en el teórico que está en el seminario y lo va a ver bien todo eso. Gracias. ¿Qué más? Profesor, con respecto a carcinoma de vejiga, ¿cuál sería la diferencia entre carcinoma y el T.A.? El carcinoma in situ no se ve. El carcinoma in situ no se ve. Y tal. Y el T.A. es un tumor papilar como si fuera un coliflorcito chiquitito. Ah, tal. El carcinoma in situ se diagnostica con pinza fría y se sospecha cuando hay lesiones eritematosas o cuando el tumor es de alto grado. O que es un factor de pronóstico horrible. Sí, sí. Está listo. Ok. Gracias. Bueno. ¿Tienes preguntas? Nos veremos en el examen, chicos. ¿Se puede hacer preguntas de renal? ¿Por qué nadie pregunta eso, por eso? De riñón tengo duda. Dale. Apúrense porque se corta el color y yo diez y media tengo riñón en la facultad. Sí, sí. De traumatismo. A partir del grado tres o cuatro se utiliza el tibiótico. Cuando hay contacto de la orina con la sangre. En realidad siempre. Que sería el cuatro. No, pero. Cuando hay contacto. No, a ver, no sean matemáticos. Razón. Ustedes son, ustedes tienen la solución mágica de Wikipedia. Apretar un botón y que le digan lo que tienen que hacer. No es así. Siempre que hay contacto de la orina con la sangre hay que cubrir con antibiótico. Pero si tenemos un hematoma grande, por ejemplo, un grado tres o un grado dos grande, yo también lo cubro con antibiótico porque ese hematoma se puede infectar. ¿Me entienden? Tienen que ser razonar. Razonar el cuadro clínico de cada paciente. O sea, primero que el grado tres mío o el grado dos de otro colega pueden ser parecidos por el tamaño. Porque estamos hablando de un centímetro o un centímetro y medio de diferencia en la lesión cortical. ¿Me entienden? Y aparte también depende de qué tomografía lo vio y qué tipo de tomografía había en el lugar ese. ¿Me entienden? Entonces, es muy relativo todo. O sea, vos lo que tenés es tener el concepto. Cuando hay un hematoma grande, prevení. Porque si no, se infecta después y lo tenés que sacar el riñón. Y en un tajito de un centímetro y medio. ¿Estamos? Listo, gracias. Sí, sí. Dale. Bueno, ¿qué más? En el cáncer de riñón, profe, la RMI de cerebro solo se pide si tenés clínica o se pide de rutina? No, de rutina no. Se hay síntomas neurológicos. Por ejemplo, el paciente que vino y estaba tomando, me pasó un paciente, estaba en un crucero brindando para fin de año y se le caía la mano. Una mujer joven de 42 años. Entonces, la Tierra está en el río de la Plata. Es de Rosario, le pedimos una oncografía, una masa riñón. Le pedimos una tomografía, un tumor de riñón de 10 centímetros. Entonces, ¿qué tenía que ver un tumor de riñón con una mano que se le caía? Se le aflojaba el vaso. Se le hizo una resonancia del cerebro y luego metástasis cerebral. Pero no de rutina. Te conté el caso como algo anecdótico. Sí, sí. Y a nivel de tórax también es lo mismo. O sea, hay síntomas. No, de tórax se pide habitualmente de rutina. Máximo si vamos a hacer o si el tamaño es grande. Si el tamaño de tórax es chiquito, a veces no. Pero una placa de tórax por lo menos tenés que pedir para estadificarlo. Inclusive, tenés que también hoy pedir lo que se llama el RENAL score, que es ver dónde está ubicado del tumor, ver qué se puede hacer para ver si se puede hacer la eflectomía parcial o no. Pero también tenemos que pedir calcemia porque son factores pronósticos. Calcemia, LDH, o sea, una serie de anales, hepatogramas, las alfa y las beta proteínas, la albúmina, para ver si con eso manejamos también otros factores pronósticos. Pero sí, hay que hacerlo, la esterificación hay que hacerlo. Y con respecto al tratamiento, porque decía también sobre terapia target y muy bien lo entendí, porque decía que era una terapia dirigida. Sí, terapia target es cuando ahora estamos todos los protocolos de investigación con inmunoterapia fundamentalmente. ¿Me entendés? Porque son drogas que se están probando para el riñón. Hasta hace 10 años atrás lo único que había era cirugía y a veces interferón y tenía una eficacia de menos del 5, 8%. Hoy estamos haciendo quimioterapia, inmunoterapia y manejamos otro tipo de resultados fundamentalmente en pacientes que debutan metastásicos. O sea que decir terapia target o tumores de riñón target significa apuntar. Claro, sí, decir terapia target sería como inmunoterapia, sería sinónimo. No es solamente inmunoterapia, es una serie de cosas, pero fundamentalmente quédate con ese concepto. Hay protocolos de investigación hoy también. Ah, o sea que hasta ahora es solo investigación eso. No, no, investigación no porque también están los antiangiogénicos hace 10 años ya, que son el sunitinib y el solafenib. Pero hoy con eso solo se vio que las posibilidades de resultados no son tan, tan alentadores. Entonces está variando. Cáncer de riñón es uno de los tratamientos que va a traer más noticias en el próximo tiempo. Ah, listo. Profesor, a mí me quedó una duda con respecto a prostatitis. Dale. En la prostatitis crónica bacteriana, el tratamiento antibiótico es por dos meses o por 21 días? Todo depende si es aguda o crónica. Crónica. Depende de la evolución del paciente porque las prostatitis crónicas generalmente evolucionan por puseo, o sea, por picos y valles. O sea, el paciente que tiene una prostatitis muy difícilmente se cubre de la prostatitis porque la barrera prostática es bastante difícil de llegar y de salir también. Entonces, a los antibióticos les cuesta entrar y a las bacterias les cuesta salir porque se meten en las criptas, en las cavernas y hacen de que salgan. Yo tengo pacientes que tienen tratamiento por tres meses pero también hay pacientes que vos le tenés que dar con objetivos prostáticos, hay pacientes que le tenés que decir que se acuren muy seguido para tratar de vaciar la mayor cantidad de semen y que la próstata no se sienta con un líquido como para poder cultivar ahí para que se puedan desarrollar los gérmenes. Pero generalmente sí, el tratamiento puede llegar a ser prolongado. Yo siempre doy 21 días y evalúo antes de que termine y me viene a ver y a veces tardamos y lo vamos llevando para adelante. Bueno, muchas gracias. Ok. Profe, una pregunta con respecto a cáncer de vejiga que me dio. Si vos hacés la citectomía radical porque es avanzado, ¿no? ¿También se hace quimio-radioterapia o solo se puede hacer la citectomía radical? No, si el paciente la citectomía si vos tenés con fines curativos o con fines paliativos tenés que ver. Si es con fines curativos es porque no tenés ganglio o le hiciste la linfadelectomía, ¿sabés? Ahora, ojo que vos le hacés una citectomía y le hacás los buléteres abocados a la piel o los buléteres derivados a un trozo de intestino y eso a unos tomas cutáneos. No es fácil hacer un paciente que está citectomizado a hacer quimioterapia porque generalmente son nefrotóxicas las drogas. Entonces hay que estar muy bien seguro de lo que uno tiene que ver. Ahora, si es paliativo porque el paciente se descompensa o sufre otro tipo de cosas, ahí también. Ah, entonces dependiendo del estadio. Gracias. Y si es una cuestión paliativa porque el paciente se desangra, por así decirlo, o si tenemos un tumor de alto grado es completo. Ahí nos está quedando muy poco para terminar. Así que en 10 minutos termina. Aprovechémoslo. Si quieren alguna pregunta más y si no damos por finalizado, chicos. Perdón, la última. ¿Puede ser que cuando haya un tumor, el tumor está en la cúpula de la vejiga se pueda hacer una citectomía parcial y quimioterapia y radioterapia? Sí, eso si no es adenocarcinoma porque ¿qué pasa? El tumor de la cúpula, las características de los tumores transicionales de la vejiga es que son multicéntricos y residuantes y pueden estar desde los cálices renales hasta la uretra prostática, a la mucosa de la uretra prostática. Ahora, los de la cúpula generalmente no son transicionales sino que son adenocarcinomas y el adenocarcinoma hay tres tipos de adenocarcinoma el adenocarcinoma propio de la vejiga el adenocarcinoma metastásico de otro órgano como por ejemplo el de próstata metastásico el de ovario metastásico o el de colon y el adenocarcinoma del uraco que es por el resto del embrionario del uraco. Eso tiene una característica son como los más sólidos no tan sangrantes más pastosos como si fuera masilla cuando uno lo opera primero siempre por resección endoscópica y después tenemos que clasificar si son primarios o secundarios porque el adenocarcinoma tiene igual frecuencia en varones que en mujeres a diferencia del transicional que tiene más frecuencia del varón que la mujer. Entonces si no es adenocarcinoma se puede hacer algún tipo de tratamiento inclusive se puede hacer una cistectomía parcial y en el caso del uraco hay que sacar hasta el ombligo inclusive. Bien, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces si estamos sin dudas nos encontraremos en el examen chicos a partir del martes en el Maigordia y del miércoles en el centenario y vemos qué pasa. ¿Estamos? Gracias. No se olviden de consultar en los seminarios que están subidos a YouTube que ahí está todo el tema. Gracias, profe. Listo, profe. Gracias. Chao, hasta luego.